La F son brand new, no voy a perder como misión Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras, hola Arrebatado dando vuelta a la jipeta, a los míos tengo una ruya que tiene grande la teta ¿Quiere que yo se lo meta? Arrebatado dando vuelta a la jipeta, conmigo una ruya que tiene grande la teta No hay que se lo meta, arrebatado dando vuelta a la jipeta Te da impuesta, te da impuesta, te da impuesta Te da impuesta, te da impuesta, te da impuesta Ante va, ante va todo, no lo vete la impuesta ¡Eh, choza, culo! Te da impuesta, te da impuesta, te da impuesta, te da impuesta ¡Eh, choza, culo! Me cortina el manífulo que la tiene Desde el bolsillo pa' la paca de cienes Ella ve la impuesta y juro que se viene Buscase a otros adultos no le conviene Yo la mudo en la cuatro por cuatro y la más de uno en cuatro Más de veinticuatro en la sección machiderato, yo Si dicen que no fumo en un teatro Se toca el mamá de lo mejor Conmigo una rubia, tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado jugando vueltas la llevaron Si quieres dentro de ella te lo hago Ellos no somos nada pero no se la amonos por na' Mucha tú sabe a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo tu el día vaciando en una air for one Sé que me pernúe en el hotel San Juan Yo quiero disfrutarme semanal Se ve que eres de la que andeas semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dices que es natural pero pa' mí que sí soy booty El novio ni que es elfer mientras él está en el boogie Yo encima de ella dándote hablama tú eres mi rubia Tú eres mi hija, me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Como un billón informação y tantirá Arrebatado jugando vueltas laМifueta Conmigo una arrugiada Pejegrando las tetas have cités que los muestras Errebatado jugando vueltas laibueta Arrebatado jugando vueltas laibueta Arrebatado jugando vueltas la buleta Arrebatado jugando vueltas la i Infinity Arrebatado jugando vueltas lainess Eh, chocha, culo Eh, chocha, culo Una venda que me cambia el actitud Esta noche nos queremos revolucionar Brrrr, Anuel Uno si es el más que canta ni es más que entona El genero trata eso, si es el mejor Brrr, flow la movie, yeah Dime flow, flow, flow Flow la movie, brr, chao Tu va, tu va Gondi, lo intocable hoy te Bray, venido Real hasta la muerte Brrr, brayme Juanca Brayme Bray My Towers, bye bye Te volamos la mente DJ Matu Serante DJ El dueño del mix El dueño del mix El dueño del mix Jajaja 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 J